La mano, usted lleva esa rosa, oiga bien, ese inventor usted no lo puede manejar así, tiene que ser con las dos manos, eso no puede ser, eso es falta de conciencia, oye no tiene documento, yo no sé, no tiene documento. La abuela no nació del jefe. Sí, pero no, sí, no puede tener una cosa así, tiene que andar con otra persona atrás. ¿Cuál es su presencia en el día de hoy por acá, mirando el operativo que está realizado en el día de hoy? No, por seguridad, por seguridad, dando seguridad vial y asistencia vial a las personas, y la mayoría no tienen casco, andan sin documento, entonces quieren ser agresivos con los agentes que están trabajando y protegiéndolo a ellos, porque es su vida, si no tienen casco protector, ¿qué va a pasar? Es su vida que la pierden, porque es lo más frágil que tenemos en la cabeza, y eso es lo que estamos haciendo aquí de temprano, dando seguridad, dando tránsito, viabilizando, para que todos los conductores puedan llegar seguros a sus destinos, a sus respectivos destinos, a sus casas. Yo he escuchado como que una persona casi 20, le va encima con el motor. Claro, lo detuvimos una pasola, los policías, están aquí los policías de la IGC y también policías de la Gris, de la Preventiva. Entonces los mandan a detener, le dicen, le decimos tres veces que apague el motor, no apague el motor, lo que hace es que lo acelere y me lo eche encima a mí. Imagínese usted, y vociferando muchísimas palabras a usted, porque no quieren respetar a las autoridades, y estamos haciendo lo que dice la ley, simplemente eso. ¿Qué medida toma usted, conciudadano? ¿Qué medida toma usted? Lo vamos a someter a la justicia, que me tiró el motor encima, y además no andaba con documentos, ni andaba con casco protector. Tenemos que verificar y depurar el motor y depurar a la persona. Pero él agresivamente me tiró el motor encima, sin mediar palabras. Lo único que yo le dije, lo saludé, buenas tardes, que tenga la gentileza de entregarme los documentos. Y dijo que no andaba con documentos, pero yo entiendo que él va a apagar el motor, y ahí fue que aceleró y me tiró el motor encima. Gracias comandante, muchas gracias. Siempre a su favor. Gracias. 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 Gracias.